Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía siempre con la dirección de su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del segundo año de educación secundaria. En este segundo bimestre entramos al tema número 7 que corresponde a la geodinámica interna. Al empezar a hablar de la geodinámica interna hay que ver algo importantísimo. A través de los estudios hace muchos años se planteaba, por ejemplo, la teoría de la deriva continental, en la que existía, según este planteamiento que hizo Alfred Wagner en 1912, en que había un solo continente llamado la Pangea y que a través de los años, hablamos de millones de años, esta Pangea se ha ido separando poco a poco en los continentes. Daba un ejemplo en el caso de Sudamérica con África, como ustedes están viendo en la gráfica, que a través de años se ha ido separando. Pero esta tesis no se pudo comprobar totalmente en aquel entonces, estamos hablando de 1912, cuando se planteaba, y se decía de que cómo ha sido posible no se podía explicar bien el desplazamiento de la parte interna de la plataforma. Entonces no había datos muy precisos en eso. Pero ha tenido que pasar tiempo y en el año entre 1960 a 1980 se ha demostrado con el concepto de la tectónica de placas, que es la geotectónica, como llaman algunos, en la que ya se da por aprobada y con mayor certeza esta primera teoría de la deriva continental. ¿Y basado en qué jóvenes? Como ustedes pueden ver ahí, el perfil de Sudamérica con África, no solamente es porque se parezca en la forma de los límites, así como ustedes ven, perímetros, sino que se ha comprobado, por eso es el tiempo que ha pasado, para ver que hay una similitud entre los terrenos, entre las tierras. Como por ejemplo la parte superior, ustedes ven los granitos de la misma edad, que están en África del Norte y el Norte de Sudamérica. ¿Ven ustedes? No está con rojo. Son la misma, el mismo material, los granitos de la misma edad. O sea, tienen la misma antigüedad que se ha comprobado. Otro punto, el caso de los depósitos glaciares, que hablamos de 300 a 250, ojo, a millones de años. No es 300 a 250 años, ¿no? Son 300 a 250 millones de años que ha habido. Miren, esos depósitos glaciares han visto por la antigüedad que tienen la misma forma, sus mismas características, como ustedes pueden ver ahí. Otro punto es el caso, por ejemplo, de lo que viene a ser la línea de costa. Esa línea que ustedes ven es una línea de costa continuada. Esa línea de costa también de hace 400 millones de años. La continuidad de esa línea de costa que está como una dorsal. Luego tenemos, por ejemplo, las cadenas montañosas que tienen esa misma cantidad de años. Los que hablamos entre los 300 a 250 millones de años miden, miren ustedes en la parte baja, las cordilleras, en el caso de a la altura de Argentina, con la parte Sudáfrica de Sudáfrica, la parte Sudáfrica, la continuación de las montañas tienen las mismas características. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es, aparte de la parte verde, miren ustedes, las coincidencias que existen de las plataformas continentales, los perfiles. Entonces, hay un perfil en la plataforma continental que demuestra que han estado unidos y que se han sido separando. A la fecha se dice que cada año, cada año se separa un centímetro. Claro que, imagínense, ustedes un centímetro, ustedes van a la playa, que un centímetro no significa nada, ¿no? Por eso les decía, a través de millones de años es que se ha ido separando este continente. Esto es lo fundamental en cuanto al análisis de la deriva continental y lo que vamos a ver ahora, que es la geodinámica interna, es decir, todo lo que está pasando por debajo, hablemos nosotros internamente, y que tiene características después superiores. ¿De acuerdo? Entonces, vemos eso como punto fundamental. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una serie de factores, llamémosles agentes internos en la Tierra, internamente, que hacen que la Tierra tenga repercusión, que tenga movimiento, alteración de la corteza terrestre. Entonces, para eso, hay agentes, por ejemplo, internos, que se producen desde la energía que bota del manto, en el plutonismo, por ejemplo, o también los agentes externos, que ya viene a ser el vulcanismo, es decir, cuando salen hacia afuera. Ese es el caso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un vulcan. Si vemos internamente, lo que sucede internamente, o sea, con esa energía que quiere botar, salir, ese magma, hay dos campos. Uno que en el camino, sin haber salido en el camino, le faltó energía, se quedó ahí. Y ahí se van a solidificar. Entonces, a eso es cuando se dice una solidificación dentro de la superficie. Ahí se está produciendo un plutonismo, un plutonismo, ¿de acuerdo? Ahí son las rocas intrusivas que se forman ahí. Pero las que salen y las que llegan a salir hacia afuera con los gases y volcán, ese magma se convierte en una lava. Lava se dice cuando ya sale por el cráter. Y entonces, ahí se van a chocar con la atmósfera, salida afuera en la superficie, se van enfriando. Entonces, ese enfriamiento se ha solidificado y entonces ahí se forman las llamadas rocas ignias, ¿de acuerdo? Pero eso ya es agente que ha salido del fondo hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahora, esos son factores fundamentales. Entonces, repito, el plutonismo y el vulcanismo, ¿de acuerdo? Dos aspectos fundamentales. Ahora, aparte del plutonismo y el vulcanismo, hay otros elementos que van a contribuir a la variación de la Tierra. Como por ejemplo, los agentes sísmicos, los temblores, los terremotos, los agentes, digamos, de plegamientos. Ahí en las tierras hay forma de ondulaciones en la Tierra. Y esas ondulaciones que se forman es porque, si bien es cierto, ya no defoga la energía, así como en el caso de un volcán, no defoga. Pero, de todas maneras, ahí esa energía va a levantar la corteza terrestre. Y cuando la va a levantar, ahí se conforma, por ejemplo, la anticlinal y el sinclinal. Es decir, hay una forma de abultamiento, se puede decir así. Por un lado se va a levantar la parte de la corteza y en otros lugares, ese levantamiento es una depresión, se va a hundir. Por eso que hablamos de anticlinal y sinclinal. De acuerdo, el anticlinal, por ejemplo, cuando las partes o los materiales recientes, nuevos o jóvenes están encima, ¿no? La anticlinal y los materiales más antiguos quedan en la parte baja. En un sinclinal también es hundimiento, pero siempre en la parte de arriba están los materiales jóvenes o nuevos y abajo los materiales antiguos. Como ustedes pueden ver, conforme sale el volcán, sale la lava a través de miles de años que han salido, los elementos jóvenes, ¿no? Llámense jóvenes porque recién sale hacia afuera, se van a enfriar y se forman las rocas encima, ¿no? Y el material que más antiguo queda abajo, va quedando abajo, va quedando abajo. Eso para formar el anticlinal y el sinclinal. Por eso le decimos anticlinal, como observen la figura acá, anticlinal, miren ustedes, la forma de levantamiento de la corteza, ¿no? Los materiales, repito, jóvenes o nuevos, recientes, en la parte superior. Y en la parte inferior van a estar los materiales antiguos. En el sinclinal, cuando hay hundimiento, en la parte hay hundimiento, entonces siempre los materiales recientes, más jóvenes, van a quedar arriba. Y los materiales más antiguos en la parte baja. Eso es lo que tenemos en un anticlinal y un sinclinal. Dos aspectos que podemos decir importantes. Pero a veces, como hay esa energía, la Tierra con un poco de flexibilidad se eleva un poco, o describe, pero también cuando hay ya mucha energía, con mucha fuerza, y el calor, ¿qué va a pasar? Producen las fallas. Una falla. O sea, es decir, ya, pues tanto la energía, que van a tener que, se fracturan las rocas, se van a quebrar, se desplazan porque se produce cuando las fuerzas ya son demasiado fuertes, entonces superan una resistencia y ya pues se van a romper y forman las llamadas fallas. Las fallas geológicas, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, es una falla del Cusco. Pero, miren ustedes, como ya se rompe la roca, no ha aguantado más por la energía, no ha hecho levantamiento, no se formó un anticlinal, ni un sinclinal, sino ya una ruptura. Entonces, una falla geológica, se rompe la Tierra, así, como ustedes ven ahí. Es una falla geológica en este caso. Ahora, nosotros, les estoy mencionando los efectos que salen por la energía, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que, a verlo de una manera un poco ya más amplia, hay dos fenómenos importantes que se forman. La epirogénesis y la orogénesis. La epirogénesis, como ustedes van a ver en la gráfica que están acá observando ustedes, la epirogénesis. Entonces, tengan así, por la epirogénesis se forman los continentes, es decir, la placa oceánica, una placa oceánica va hacia abajo, así como la placa que nazca, se va con una dirección abajo, y la placa que está continental se va elevando. Entonces, ahí se forma la placa continental hacia arriba, la placa, en este caso, oceánica hacia abajo, y así es como se van formando los continentes. Eso determina algunos campos o alteraciones, ¿no? En la litósfera, también la retirada del mar, conforme va levantándose el continente, el mar se va retirando hacia las partes que quedan más hondas, ¿no? Entonces, se va retirando el mar. Por eso, en algunos lugares se retira el mar, en este caso, dando cabida a ampliar el continente. Y en la orogénesis, la orogénesis, ahí es donde se forman, algo más interno, se forman las cordilleras o las montañas. Entonces, ustedes ven la parte baja, en los orogénesis, miren ustedes cómo hay un internamente, las corrientes llamadas de convención, son las fuerzas de energía. Fuerza de energía, que van tratando de salir, y entonces, como no encuentran un defogue, no siempre hay un defogue, como un volcán, como un glacia, no hay formas, entonces van levantando parte de la corteza. Y al levantarla, ¿no? Las placas continentales, se puede decir, la van levantando, y entonces ahí se va dando origen a las cordilleras, las montañas. ¿De acuerdo? Es un abultamiento. Entonces, pero en mente ustedes tengan así. Epirogénesis forman los continentes. Orogénesis se forman las cordilleras. ¿De acuerdo? Bien, eso, básicamente, y tengan en cuenta, jóvenes, que todo esto, ya con la nueva teoría de la tectónica global, nos da una idea ya más o menos más real de cuál ha sido el movimiento a través de millones de años, ¿no?, de la Tierra. Y podemos ya dar un, se puede decir, donde estamos viviendo, ver por qué se forman los continentes, por qué se forman las cordilleras, por qué los mares se van desplazando, por qué se retiran las aguas en algunos lugares. Que, como les repito, a veces no es notorio de un año por otro año. Pero si ustedes conversan con sus familias, por ejemplo, sus padres, sus abuelos, y le hablan, por ejemplo, acá mismo, ¿no?, en la playa. Y cuando van a la playa, ustedes preguntan, ¿siempre ha pasado el mar así? No, van a decir, el mar está más cerca, se está retirando. Y así es, han pasado 50, sus padres, de repente tienen 50, 60 años, familias que tengan 50, 60, 70 años, van a decir, uy, cuando tenía acá yo 10 años, el mar estaba más cerca, ahora está más alejado. Mire, ellos que han pasado 50, 60 años, se dan cuenta, por unos metros que ha avanzado, que se ha retirado del mar. Ahora, imagínense, pues, ¿no?, a través de 100, 1000, 2000, 100, 1000 años, todo lo que ha pasado, bueno. Entonces, ese es un, para decirle a ustedes, más o menos, una visión que tenemos ya de la Tierra, lo más apropiado. Bueno, términos generales para ustedes jóvenes, como un resumen de esta primera... Así que, les agradezco su atención. Más bien, siempre les estoy enviando a ustedes un archivo, en el cual van a tener un material, como un resumen, para que lo puedan leer ustedes y poder interpretar mejor. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.